Mi nombre es Liliana, soy de Esperanza. Lo que yo hago es pintar con acrílicos en fibrofácil. Bueno, ahora estoy innovando en lo que es piedras. Y bueno, encantada de estar en esta feria. Es la primera vez que participo y sinceramente voy a volver. Encantada con la atención, con todo hermoso. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a pintar? No mucho. Como mucho un año. Pero es algo que siempre me gustó y bueno, ahora lo encuentro apasionante y no lo puedo dejar. Es como un hobby, ¿no? Sí, tal cual. Tengo mi trabajo y en mi ratito libre pinto. Me encanta. ¿Las pinturas son de algún tema particular o pintas de variado, alguna técnica que utilices? No, en realidad soy autodidacta. Voy probando técnicas. En general lo que hago es copiar de algo que ya está hecho. No tengo demasiada imaginación. Pero bueno, siempre tiene mi toque personal. Bueno, respecto a tu expectativa aquí en lo que es la feria de artesanos, la cantidad de gente, bueno, ¿era lo que esperabas? ¿Superó tus expectativas? Sinceramente sí, superó. No sé si tanto en venta, pero por ahí uno se hace también conocer. Bueno, puse unas tarjetitas media de entrecasa, pero bueno, como para que la gente también me conozca. Y bueno, charlar un poco, conocer otra gente. Sinceramente encantada. Bueno, ¿cómo te llamás y de dónde estás? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Mari, soy de Santa Fe. ¿Es la primera vez que participás de esta feria de artesanos? No, venimos desde el comienzo, desde que se arrancó, venimos participando. Aparte es un lugar que me gusta mucho. Me gusta mucho venir acá. Me gusta la gente, me gusta el trato. Es muy lindo. Bueno, a lo largo de los años has podido ver cómo fue creciendo en materia de, bueno, la cantidad de artesanos que participan y cómo fue creciendo también a lo largo de esos cinco años esta feria. Sí, sí, se ven muchos cambios. Aparte artesanos también hay un montón ahora para lo que era al principio. No, no, y es muy buen trato que es entre los artesanos mismos también. ¿Recordás al comienzo cuántos artesanos había en los primeros años? Ay, no, vos sabés que no recuerdo. Sé que éramos pocos, sé que éramos pocos, pero no sabría decirte más o menos cuánto. Bueno, contanos un poco lo que hacés. Bueno, mi trabajo en realidad es lámparas de sal. Tengo lámparas de sal, tengo fuentes, como verás, atrapasueños, de todo. Tengo budas. O sea, son trabajos que hacen muy bien bienestar físicamente, bienestar para la salud. Es muy lindo trabajar con esto. ¿Cuántos años hace que te dedicas a hacer este tipo de productos? Y hace mucho, hace, no, hace mucho porque vengo cambiando en realidad. Ahora encontré mi lugar, encontré qué es lo que me gusta hacer. Pero hace mucho tiempo que vengo haciendo pinturas, vengo haciendo cuadros y voy cambiando. Pero bueno, acá me quedo. Esto es lo que me gusta. Bueno, y la última. Respecto, bueno, también a lo que es exhibición y también a lo que es venta. Respecto a otros años, ¿notás que la gente ha comprado más, que ha comprado menos, que se ha cuidado un poco más el bolsillo en lo que es esta edición? Y creo que ahora sí, ahora sí se está cuidando más. Siempre ha sido muy buena venta acá. Y ahora es como que la gente pasa, mira, pregunta, cuesta un poquito más. Claro, porque esto es más que nada es un gusto que se da a la gente. Así que no, pero recién comienza, todavía falta. Todavía falta el tiempo.